Actualmente hay muchos dispositivos que están arruinando tu señal Wi-Fi y quieren saber cómo mejorarlo pues para disfrutar de una buena conexión a internet en tu hogar es importante que tu señal Wi-Fi sea fuerte y extra pero algunas veces tenemos dispositivos como estos que hacen que vaya mucho más lento Resulta que los equipos de USB 3.0 que se usan para conectar accesorios, memorias externas o tu ordenador pueden causar problemas en la banda de 2.4 GHz Esto significa que tu señal Wi-Fi podría verse afectada por la presencia de estos dispositivos reduciendo su calidad y su potencia La razón de que se debilite es que usan frecuencias muy parecidas los dispositivos 3.0 de USB 3.0 con la frecuencia del Wi-Fi Entonces, para que no tengas interferencias que puedan afectar tu señal de Wi-Fi y que éste se debilite provocando cortes y desconexiones en la LED lo que te aconsejo desde aquí es que los desconectes Aquí te voy a dar tres consejos Limita el uso de este dispositivo Intenta usarlo lo menos posible con lo senso necesario y no lo dejes conectado permanentemente Utiliza alternativas al USB 3.0 como el 2.0, el Bluetooth o el almacenamiento de la nube Cámbiala a la banda 5 GHz Si tu router te lo permite, claro Cuando lo cambias, esto será mucho mejor y la banda estará menos saturada Espero que te haya gustado y si necesitas más consejos Escribe comentarios de lo que quieras saber para mejorar tu diaria ¡Chau!